¿Cuál es tu canción favorita de Free Fighter? Veamos cuál de estas canciones es tu canción favorita Si tu canción favorita es Amandela, Amandela, Amandela Dale like a este video O si tu canción favorita es Brothers, tengo el poder fuerte, tumbar a tus cuadros Comenta este video O si tu canción favorita no es ni la 1 ni la 2 Y es esta 7, 0, teme, temo, 7, 0 Comparte este video, veamos